Hola, bienvenidos al canal Solucinado un día más. Estamos aquí en un vídeo para explicar el cableado del kit menos libre Sparrot MKI9100. Hemos desmontado la consola central, retirado la pantalla, que podéis ver en vídeos anteriores cómo se desmonta la consola central y cómo se retira la pantalla LCD que había aquí colocada. Vamos a ver ahora primero, esto se compone, esto de aquí, es la Blue Box, lo llaman Parrot, esto es la EQ, o la centralita, o la unidad central, el ordenador por así decirlo, que es el que hace todo el proceso de interconectar la señal de audio de las llamadas o del USB o de lo que sea, anular el audio del coche y todo lo demás. Lo hace aquí mediante esta centralita. Entonces, nada, las conexiones de esta centralita son muy, muy sencillas. Hay varios esquemas, hay varias formas de hacer la instalación, como veremos en los esquemas, que veremos a continuación. Y aquí está conectado mediante ISO, parece ser. Y aquí tiene un conector. Este cable de aquí, que tiene el dibujito de la nota musical, es el cable de audio. Este cable es el que nos lleva hasta la toma de entrada de línea y toma USB, que tenemos aquí abajo. Este segundo conector o segundo cable de aquí, es el que nos lleva a la pantalla de control. Esto nos llevaría a la pantalla del control del Parrot. Este cable que no lo vamos a sacar es el cable del micrófono y este cable es el que va conectado mediante ISO o un adaptador al vehículo, a la radio original del coche, mediante un cable. Vale, este cableado me lo tengo que estudiar, pero este cableado me lo tengo que estudiar, pero por lo que puedo deducir aquí, principalmente, esta es la entrada principal de la radio. Este conector grande, que es el que hemos quitado de aquí. Este es el que comunica la señal de, este si lo quitamos, es el que nos va a saltar la señal de Secure, en la pantalla. Y esta otra toma es cables de sonido por los que entra el Parrot. Entonces, esa entrada secundaria, que vamos a llamar de momento entrada de sonido, que es esta de aquí, sí que es utilizada, sí que está pinchada. Entonces, lo que se ha puesto es un adaptador, no sé si es un adaptador ISO, que es este cable de aquí. Parece que este es el adaptador ISO, que a su vez tiene esta conexión, que es la que va conducida a la unidad Parrot, que vemos aquí arriba, y esta parte es la que queda conectada al radio de origen del vehículo. Entonces, por aquí, en principio, en esta conexión podríamos quitar este Parrot y poner una unidad, una unidad tipo, tipo Car Android, imagino. Entonces, ahora habrá que estudiar todas estas conexiones para ver de qué manera lo podemos hacer, porque también tenemos la casuística especial de las conexiones de las conexiones de la pantalla de vídeo, como hemos visto antes. Cuando me lo instalaron en el año 2015, me dijeron que el conector de adaptador a ISO estaba roto y que habían palmado los cables para solucionarlo y tal. Tienen ahí la chapucilla. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, que debe ser esto. Aquí tenemos identificados los altavoces, speaker, altavoces, two speakers. Entonces, aquí tenemos toda esta línea de cables morado, verde, toda esta parte de aquí, son los altavoces. Del conector estrecho, todos los cables menos el menos unos cables de control. Y aquí pone 12 voltios inmitio. Entonces, al darle al arranque, pues arranca el Parrot. Aquí le manda la señal. Luego imagino que con estos cables también será mediante la forma en la que anula el audio del radio CD original cuando está en marcha el Parrot. Y este a la radio. Pone tu radio a radio. Estas conexiones de audio son las que iban en el conector ISO. Que es el que hizo la chapucilla y lo conectó ahí, lo soldó. Lo importante de esto, ¿qué es? Pues que por lo menos las conexiones originales, que es lo que yo me temía que había cortado, no están cortadas. Están de origen. Entonces eso, para mí, me deja mucha tranquilidad porque en caso de no querer cortar cables, pues simplemente tendría que comprar otro cable adaptador ISO Nissan y ya podría hacer cualquier tipo de instalación nueva con cara Android. una carga boa暴 입니다.